En principio, las situaciones de los casos positivos ya empezaron a circular ayer a la noche, a última hora. Pero ya desde la semana pasada se tenía conocimiento que había tres casos sospechosos en la ciudad de Galvez. Uno de una persona que llegaba de Brasil y los otros dos casos de dos hermanos que habían estado viajando por Europa, España e Italia. En lugares donde se sabe cómo es el brote de esta pandemia del coronavirus, que está en el punto máximo, se podría decir. Ni bien llegaron, en uno de los casos rápidamente comenzó la cuarentena, en los otros no hay demasiadas precisiones. Pero se iniciaron la cuarentena, comenzó con todo el protocolo determinado, creo que fue el día jueves que comenzaron con el protocolo, y el día viernes se informó sobre los dos casos. Sobre estos tres casos sospechosos. Bien. Enviaron las muestras y hacia él se conoció el resultado. Los datos que hoy nos indicaban es que todos están en un perfecto estado de salud, que se están recuperando favorablemente, presentaron obviamente los síntomas, pero que están siendo atendidos telefónicamente y están realizando la cuarentena como corresponde en sus domicilios. Bien. Es decir que ellos se encuentran en buen estado de salud y en sus casas, no en ninguna clínica ni en ningún sanatorio. No. No, 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 no. En sus casas están siendo atendidos de forma telefónica por los profesionales de la salud. Claro. A medida de dos a tres veces por día se están comunicando para ver cómo están, pero están avanzando favorablemente. Es más, en el comentario que hoy nos hacía el doctor Mana, uno de ellos ya consultó cómo se sentía bien, si podía tomar alguna cerveza o, bueno, algo por el estilo, ¿no? Pero están bien. Bien. Toto, ¿ellos no tuvieron contacto con nadie? ¿Llegaron de Europa anoticiados de la situación y rápidamente estuvieron en sus casas? Eso es lo que uno no sabe decir, porque uno cuando llega de un viaje seguramente alguna compra, algún lugar va para aprovisionar el soladero y las cosas, pero la verdad es que eso no te lo puedo decir. Claro. Estimo que no, pero no te lo puedo asegurar. Está bien. ¿Y ellos llegaron con sintomatología? No. No. No, no. Bien. ¿Cómo está viviendo la sociedad galvense esta situación que, me imagino, los preocupa, los enerva, nos saca a todos de la rutina y de la cotidianeidad? La verdad, como locura. Hay una efervescencia muy grande. Lo que la semana pasada parecía que estaba muy lejos, está acá. Lo que decía, esto no va a pasar, está pasando. Y lo que yo creo es que nadie está o ninguna comunidad está preparada para que te digan, hay coronavirus. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida que llevábamos los argentinos, los santos vecinos, era distinto. Tenemos que estar adentro, sencillamente. Hay que quedarse en la casa para que esto vaya desapareciendo, para que no haya una propagación en la ciudad y que el virus no circule. En principio, lo que se trató de brindar en esta conferencia de prensa fue esa tranquilidad, que el virus no está circulando, que no está en la ciudad de Gales. Bien. Es decir, que son estas dos personas que dieron positivo. Seguramente podría, porque dos de las personas positivas es una persona que vino de Brasil y la otra es uno de los hermanos que vino de España, que es aún de Europa, que es aún una persona de estos hermanos que todavía no está en el resultado oficial. Claro, claro. Y estas personas viven, digo, estos dos hermanos que vinieron de Europa, que uno dio positivo, viven solos, viven con su familia. En principio lo que indican es que estaban solos. Bien. Pero después viste que en estos pueblos nos conocemos todos y hay otras versiones.